Pasaron los Reyes Magos este fin de semana y hay una particularidad en una ceremonia que se viene realizando ya desde hace 10 años. Y es que precisamente Merchol, Gaspar y Baltasar llevan juguetes, golosinas y alegría a los chicos que están en los hospitales rosarinos. La iniciativa se lleva adelante ya desde el 2013. Fue todo un éxito, nuevamente iluminaron el rostro de los más chiquitos y es un momento que queda en la memoria de ellos. También de su familia que los acompaña cuando están en una situación de salud algo delicada. Esta es la décima edición donde la familia Gian Angelo, familiares de Débora, una de las víctimas de la tragedia de calle Salta 2141, junto a la Fundación Argentina Onco-Hematológica Pediátrica de Rosario, transforma ese dolor, esa angustia, esa ausencia en solidaridad y amor. El tradicional recorrido se inició este sábado desde las 9 en la puerta de la Maternidad Martín para pasar por el Hospital Provincial, el Hospital Centenario, llegar hasta el Hospital de Niños Zona Norte. Y de allí incluso emprender un viaje hasta la ciudad de Casilda, donde en el hogar San Cayetano también se realizó entrega de juguetes. Esta clásica ceremonia se realiza con la colaboración de los bomberos zapadores, quienes trasladan a los Reyes Magos en su autobomba para darle el deleite a los chicos y a las familias, que obviamente no escatimaron en fotos y en videos para recordar precisamente el paso de los Reyes Magos. En este marco, Adrián Gianangelo, uno de los principales organizadores de la actividad, dijo que los Reyes son personas comunes que se transforman para un acto solidario. Los niños nos esperan con agua, pasto y cartitas, y hasta los padres nos ayudan a entregar los regalos a otros que vienen en cambio.